Música Ariel y Carlos Daniel El super brujo ¡Adiós! Y esta es una exclusiva más El infamoso 12 El San Baltasar de las Truchas Y todos los infamosos El barrio de Nueva York Pusiste bien Felipe y con tenis Cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Pusiste carita de ángel Y me quitaste lo mamujín Santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en buena onda Hice mi lucha y me despreciaste No te das cuenta que yo, yo, yo Necesito una droga Llamada a tu Necesito una droga Llamada a tu que me ponga bien acá Como me pones tu Necesito una droga Necesito una droga Llamada a tu que me ponga bien acá Como me pones tu Yeah Y para que le estreme Ando Quintero El sonido fantástico En San Jerónimo Calera Rosa El infamoso travieso Y todos los famosos del barrio El insurri El infamoso chupón Y todos los famosos del barrio Y todos los famosos del barrio Mosa Me dijiste que yo era tu roro Y me costorreaste Me chorreaste de forma vil A la cuenta de tres me noqueaste Y abusaste de mí Tanta cachucha De veras te pasaste Yo te quería en buena onda Hice mi lucha Y me despreciaste No te das cuenta que yo Yo, yo Necesito una droga Llamada a tu Necesito una droga Llamada a tu que me ponga bien acá Como me pones tu Necesito una droga Llamada a tu Necesito una droga Llamada a tu que me ponga bien acá Como me pones tu Yeah